Pajaritos a bailar De fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar El más joven saltará El más joven se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito se mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Pajaritos a bailar Pajaritos a bailar El más joven saltará El más joven se moverá No hemos terminado aún Bailaremos sin parar Hasta la noche acabar El piquito se mover Y las plumas a cubrir La colita a remover Las rodillas doblarás Dos saltitos tú darás Y volarás Y volarás Y volarás Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Cruzando el cielo azul Y el ancho mar Es día de fiesta Bailan sin parar Vamos a volar tú y yo Cruzando el cielo azul Y el ancho mar